Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca LG el modelo es el Q10, para hacer tal borrado vamos a colocar la batería vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido en cuanto se ve el logo de LG soltamos botón de encendido y lo volvamos a presionar lógicamente sin soltar el botón de bajar volumen nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra yes y tocamos botón de encendido aquí nos vuelve a preguntar, aquí bajamos nuevamente a la palabra yes y tocamos botón de encendido y listo nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima y 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